Bienvenidos a tu canal Sozo Brita Music Radio. Señores, antes de usted emitir un comentario, primero mire este video completo que yo quiero en verdad decir algunas cosas sobre algo que está pasando en torno al tema de lo haitiano con lo dominicano, porque estoy viendo de que hay una gran cantidad de haitianos jóvenes en las redes sociales que están buscando chisme, señores. Están buscando chisme con lo dominicano y están pinchando la cosa. Y ustedes saben que yo he sido uno de los promotores de que haya paz entre ambos países, pero yo entiendo que muchos haitianos se están pasando y ustedes miran por qué. Por eso les digo, miren primero el video antes de usted emitir un comentario. Miren, en la plataforma de TikTok principalmente hay muchos haitianos que están enviando mucho mensaje a los dominicanos y también al presidente Luis Abinadel. Por ejemplo, déjenme yo ponerle este video para que ustedes miren y escuchen y luego argumentamos con un comentario. Miren eso. Usted no es una persona que merece tener un escudo con vibria. Y nosotros no tenemos vibria, pero tú tienes que ver que nosotros tenemos respeto. Respetamos la tierra que nosotros cruzamos y siempre tenemos los ojos en el suelo, la cabeza abajo, pero no es porque es miedo. Lo que pasa es respeto. Pero cuando tú provocas demasiado y levantamos la cabeza y hacemos un solo. Tú sabes que el mundo entero se trembrará, pero lo que tú no sabes, cuando tú abres la puerta, tú ya vamos a soldar a aquel lado y tú tienes que comprar el blog para subir blog sin... Porque Abinadel, más tú provocas nosotros haitianos, más conocimiento que nosotros tienes. Y eso me da mucha vergüenza. Por eso que nosotros vamos a echar a toda la gente que son cristianos para allá en ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque usted tiene una vibria en el escudo de su bandera. Pero, te dijo algo, usted no es una persona que merece tener un escudo con vibria. Y nosotros no tenemos vibria, pero tú tienes que ver que nosotros tenemos respeto. Respetamos la tierra que nosotros cruzamos y siempre tenemos los ojos en el suelo, la cabeza abajo, pero no es porque es miedo. Lo que pasa es respeto. Pero cuando tú provocas demasiado y levantamos la cabeza y hacemos un... Lo primero que le voy a decir es haitiano, es de que todo el mundo sabe que de este lado no se está provocando. Al contrario, tratamos de que la cosa no se da más. Es el primer punto. Segundo, cuando él dice que nosotros tenemos un Dios y ellos otro, es cierto. Porque este lado dominicana es un pueblo creyente, católico, evangélico. Creen Jesús, creen Dios. Los haitianos no creen Jesús. Los haitianos creen en los demonios. Ustedes lo saben. Busquen la historia de la independencia de los haitianos para que ustedes vean cómo fue. Para ellos hacer su independencia, ellos tuvieron que hacer ritos, degollar cabra, beberse la sangre, se endemoniaron y salieron a matar. Busquen la historia. Que República Dominicana no merece tener el escudo de la Biblia el vaina, porque no respeta. Sabemos que hay muchos haitianos que respetan, así que también como muchos dominicanos. Pero este tipo de cosas, lo que le echa más leña al fuego. Por ejemplo, miren, hubo una noticia de la que hicimos aquí. Ustedes saben que tenemos nuestro ticto, arroba so sobrita music real, que te invito a que lo sigas. Hay un video que subimos del momento cuando llegaron los militares a la frontera de República Dominicana con Haití recientemente y yo publiqué un corto del contenido que hicimos aquí en Tito. Se me fue viral. Tiene casi 200 mil reproducciones, pero tiene muchos comentarios de muchos nacionales haitianos. Y ustedes saben que es lo bacano. Son nacionales haitianos que están buscando problemas y están en territorio dominicano. Oigan la vaina. Por ejemplo, me comenta una haitiana. Me dice, pero los militares fueron primero a la frontera. Incluso ingresaron al lago haitiano. ¿Cuál es el problema entonces con los militares? Me dice, me dice, es haitiana. Ok, yo dije y lo dije de que si República Dominicana tiene 11 y Haití y Haití no tiene y Haití quiere abrir un canal para coger agua del río. Es permitible, pero ustedes no están cogiendo un canal. Ustedes están desviando el río, que es muy, muy diferente. Dice un haitiano llamado Luis Cariño. Me dice, nosotros, oigan esto, lo que me dice, nosotros no tenemos miedo, mi loco. Haga lo que usted quiera. Yo, mi amor, le digo por acá, por este tipo, le digo yo, no sea promotor del odio. Yo quiero paz entre República Dominicana y Haití. Al final, ustedes saben que van perdidos con los dominicanos. Todo el mundo lo sabe que eso no es un secreto por la milicia que tenemos aquí. Me comenta otro haitiano y me dice, y si tú supieras, estamos ganados porque no tenemos fuerza mal, activo, ya tú sabes, viejo. Están hablándome en español y ustedes entran a los perfiles de esos haitianos y viven aquí en República Dominicana, que no tienen fuerzas armadas, pero ya ellos te han ganado. Y sabe que tiene 100 grados de realidad ese haitiano porque en República Dominicana hay demasiado haitiano. Y al haitiano le han metido la ideología desde que comienzan a estudiar de que República Dominicana robó el territorio, que la isla completa de ellos y que algún día van a tener que pelear para recuperar. Entonces, hay muchos haitianos aquí que ustedes lo ven tranquilos, pero tienen su ideología y es un caso lamentable porque aquí lo que yo he tratado de promover de la paz. Me dice otro haitiano que si el gobierno busca paz con Haití. Cuando él me dice, yo le dijo, pues vete para Haití, critica a República Dominicana y se mantienen de uno malagradecidos. Porque una realidad, haitianos que están aquí en República Dominicana, que viven de República Dominicana y viven de los dominicanos, ha recibido el amor y el cariño de uno. Y mire cómo están hablando, que eso es preocupante. Me dice otro haitiano, me dice, no importa si perdido nosotros, pero en el redes piensa que es el mejor país del mundo y no es así. Oiga la mentalidad de ellos. Oiga la mentalidad de ellos, como que está. Seguimos aquí. Me dice, estoy buscando los comentarios. Me dice otro, pero mi hermano, usted no está diciendo nada, pero usted tiene a ellos apuntado con su vehículo de guerra. Dice, dice, dice ese haitiano. Me dice, otro haitiano nos dice, vamos a Haití para afuera, como que dice, vamos a guerrero. Me dice otro llamado Francis Marcelino, de que estamos dispuestos para luchar por nuestra patria. Un haitiano. Pero ok. Me dice otro haitiano, mi país querido, estamos dispuestos hasta la muerte para que peleemos hasta la muerte. Me dice, es haitiano. Mirenlo, miren. Eso es en mi cuenta de texto, los comentarios. Ustedes pueden entrar a su sobrita, mi es real, en texto y vean los comentarios de los videos que hablamos de este tipo de temas. O sea, ay Dios mío. Salta otro dique desde el pueblo Gantel de Haití tan activo. Y así sucesivamente. Bueno, no voy a seguir leyendo, que hay muchos. Yo no sabía que tenía tantos haitianos que me seguían en TikTok. Y también me he dado cuenta que tengo muchos haitianos que me siguen aquí, en el canal. Siempre voy a seguir abogando por la paz. Pero entiendo de que haitianos que están aquí en R.D., que viven en R.D., comparten en R.D., tienen ese pensamiento. Eso me pone chivo a mí. Eso me entiende de que si se arma una vaina, si la vaina se da más, entonces todos esos haitianos van a pelear con los dominicanos. Y el país te invadió. Todo el mundo lo sabe. Normal. Esperemos que la cosa no pase más allá. Y yo hago un llamado a esos haitianos que están echándole leña al fuego, que no lo hagan. No lo hagan. Si ustedes viven aquí en República Dominicana, somos todos unos. Porque ustedes viven, mandan cuartos para su país, con los cuartos nosotros los dominicanos. Normal. Normal. Entonces, si estamos conviviendo como familia, en el sentido, porque aunque no lo quieran, si estamos aquí, estamos aquí, estamos en el mismo lugar, somos como familia. Si estamos viviendo como familia. ¿Por qué? Y chinchá que la vaina se da más. Cuando todo el mundo va a perder. Ni va a ganar ustedes los dominicanos, ni va a ganar los haitianos, ni vamos a ganar nosotros los dominicanos. Porque, ok, supongamos República Dominicana, tenemos muchos armamentos y esto. Para la vaina se da más. Para la dominicana ganar la guerra. Todo el mundo lo sabe que va a ser así por los armamentos que tienen. Cosas que esperemos conocer. Pero y toda la vida que se pierden inocentes. Tan dominicanos como hay dianos. Y eso es lo que yo no quiero. Por eso que yo estoy haciendo que soy uno de los pocos comunicadores que está hablando del tema. Y está hablando en base a la realidad. Aunque soy dominicano, no estoy ni para allá ni para acá. Estoy en el tren medio. Porque no quiero que salme una vaina. Pero veo muchos dominicanos que se están quillando cuando ven estos comentarios de los haitianos. Y haitianos que viven en República Dominicana. Que la mayoría sabe que son nacidos aquí con descendencia haitiana. Real. Yo siento que principalmente los haitianos que están aquí. En vez de profesar, de promover el odio. Y de que ellos que están ready para pelear. Viviendo aquí. Yo pienso que deberían ser diferentes. Deberían promover la unificación. Y de que la vaina se aplaque. Normal. Esa es mi humilde opinión en torno al tema. A Dios que meta sus manos. Y a Dios que tenga misericordia de ese haitiano. Que dice que nosotros tenemos un Dios y él tiene otro. Que Dios tenga misericordia. Que Dios puede. Dios todo lo posible lo puede tocar. Y traerlo a su camino. Y que sea. Parte del remanente. Yo seré parte del remanente. Y yo espero que cada una persona. Lo que están viendo este video. Al final sea parte del remanente de Dios. Déjame saber tu opinión aquí debajo. En la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte. Y activa la campanita de notificaciones. Y recuerda. Que papá Dios te bendiga. En grande.